pero así literal, cero transmisiones mensajes bien rara la situación aquí en Carpeche no nos salió a decir dos heridas en un video, ¿te acuerdas? ah, sí con lo de Calakmul sí, ese yo ¿ya? listo bueno, pues apreciables amigos es un gusto darles la bienvenida a nuestra webinar las causas del movimiento tras el impacto del COVID en los estados de la zona sur ¿qué hacer? antes de comenzar me permito transmitir un saludo afectuoso y cordial de parte de nuestro coordinador nacional el senador Clemente Castañeda quien ha hecho un llamado para que amplifiquemos y difundamos la postura y el trabajo de Movimiento Ciudadano dar a conocer nuestros buenos gobiernos con el principal propósito de que los ciudadanos estén bien informados información para tomar las mejores decisiones con responsabilidad es por ello que el día de hoy nos reunimos para coadyuvar desde nuestros estados en la construcción de un diálogo nacional y enriquecer con nuestra participación y enriquecer con nuestra participación las acciones de nuestro movimiento como lo es la iniciativa del ingreso vital trabajando de la mano con nuestros coordinadores estatales para fortalecer las causas ciudadanas y buscar la manera siempre de apoyar a nuestras familias mexicanas quienes en estos momentos están enfrentando una crisis de salud y económica devastadora por los efectos del coronavirus agradezco infinitamente el esfuerzo realizado por mis colegas y amigos Jorge Álvarez Maynes quien en su carácter como secretario de acuerdos general de acuerdos brindó todo su impulso e hizo posible dirigir los esfuerzos a la zona sur de nuestro país asimismo el entusiasmo y solidaridad de nuestros coordinadores estatales de Campeche Yamil Moguel Chiapas Claudia Trujillo Veracruz Sergio Gil Oaxaca Ricardo San Ginés Quintana Roo nuestro diputado Chanito Toledo Tabasco Fanny Vargas Yucatán nuestra diputada Silvia López gracias por involucrarse en estos temas de urgencia nacional y compartir la experiencia de sus estados para nutrir las causas del movimiento sumándose al apoyo de la iniciativa por el salario vital porque nuestra causa es salvar vidas y porque las personas que se han quedado en casa generan un bien público porque ponen a salvo la salud de muchas personas asumiendo de manera individual los costos devastadores en sus ingresos y su calidad de vida así destaco la presencia de invitados especiales amigos todos a nuestro conversatorio entre ellos al distinguido senador Noe Castañón Ramírez quien desde la Cámara Alta ha venido impulsando con determinación nuestras causas del movimiento ciudadano un ejemplo de ello la iniciativa que busca bajar las tarifas de luz Bueno pues antes de comenzar también quisiera compartirles que contamos con la presencia de empresarios de las cámaras de comercio distinguidos periodistas y trabajadores representantes de diversos sindicatos del estado de Veracruz Campeche Chiapas Tabasco Oaxaca Quintana Roo y Yucatán líderes e integrantes de movimiento ciudadano del sur de nuestro país Sus recomendaciones dudas análisis e impulso a la iniciativa del ingreso vital serán una gran aportación del sur de la república como bien lo subrayó nuestro coordinador nacional Clemente Castañeda para poder hacer frente a los efectos que tendrá esta crisis evitándose engrosa en las filas de la pobreza dar un paso en la discusión de verdaderas políticas de bienestar y sobre todo sumarnos en un consenso que está generando un derecho Para comenzar quisiera hacer una serie de preguntas que nos revelan la narrativa sobre lo que ha acontecido con el COVID-19 en nuestro país a partir del 11 de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia global al coronavirus ¿Qué hizo el gobierno federal? ¿Cuál es el plan de emergencia económica? ¿Quiénes son los olvidados del presidente? ¿Qué hizo Movimiento Ciudadano? ¿Qué es el ingreso mínimo vital? ¿Hay diferencia entre el ingreso vital y los programas sociales? ¿Y por qué salvará vidas? ¿Estamos frente a una tragedia laboral? ¿Se puede hablar de regresar a la nueva normalidad? Y es aquí donde cedo la palabra a nuestro amigo Jorge Álvarez Maynes para que podamos profundizar y contestar estas preguntas y posteriormente escucharemos una intervención no mayor de 10 minutos por orden alfabético a nuestros coordinadores estatales procederemos una serie de preguntas respuestas y comentarios en un chat máximo de 7 preguntas aquellas preguntas que no podamos contestar por cuestión de tiempo las contestaremos por escrito y también tendremos espacio para conclusiones Gracias Maribel Saludos a Jalapa Gracias Platicamos un poquito antes de iniciar esta conversación que este digamos este formato en lugar de que sean participaciones largas de cada uno de nosotros intentaremos estar platicando este y bueno saludo a Claudia Trujillo dirigente estatal en Chiapas a Ricardo Coronado San Ginés dirigente estatal en Oaxaca obviamente al senador Nueve Castañón Chiapas tiene doble representación en esta reunión este el senador Nueve Castañón representa al estado de Chiapas en el Senado de la República también Veracruz está doblemente representado con Maribel Ramírez Topete que es este integrante de la Comisión Operativa Nacional y con Sergio Gil Rullán que es el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz y Amile Moguel urbanista este una activista del estado de Campeche que es nuestra dirigente estatal en Campeche el diputado José Luis Chanito Toledo dirigente estatal en Quintana Roo y Milagro Romero nuestra diputada local aguerrida propositiva en Yucatán que está en representación de la también diputada Silvia López en esta reunión platicábamos Maribel y yo amigas amigos que nos gustaría que nos platicaran México es un país grandísimo con muchas regiones distintas pensar digamos en hablar de cómo es el coronavirus en México creo que es un error como la inmensa mayoría de las realidades en México en la frontera vive una realidad totalmente distinta las zonas turísticas viven una realidad totalmente distinta el sureste del país el Bajío ahí ya está llegando Fanny de Tabasco nuestra dirigente estatal este la primera reflexión es uno cómo se está viviendo el coronavirus en sus estados compañeras compañeros este dos cuáles son las principales propuestas que ustedes se están impulsando frente a esta realidad si quieren iniciamos como decía Maribel por orden alfabético y vamos platicando de esta realidad en el sur del país de la pandemia y sus consecuencias porque es una pandemia sanitaria una crisis de salud pública pero que está ocasionando muchísimas consecuencias sociales económicas incluso políticas que están alterando la normalidad a la que estábamos acostumbrados hasta antes como decía bien Maribel del 12 de marzo que es cuando se declara la pandemia a nivel mundial y que es justo también cuando empezamos a ver casos en la mayoría de los estados del país aunque se tuvieron casos desde finales de febrero creo que fue a mediados de marzo que para que para todos empezó a ser una una realidad cada vez más próxima a nuestra vida cotidiana no sé quién a quién tenías primero en la lista Maribel está el micrófono apagado Campeche muy bien Yamil ¿qué tal? pues muy buenas tardes la verdad que estoy muy contenta porque agradezco estos espacios en los que nosotros podemos compartir un poquito de las experiencias desde nuestros estados pues muchas gracias Maribel Jorge Álvarez por crear este tipo de oportunidades para que mis compañeras y compañeros coordinadores estemos en la misma sintonía y sobre todo pues podamos replicar las buenas prácticas que en cada uno de los estados pues han ido desarrollando el caso de Campeche es un caso muy particular porque les comparto desde que tuvimos el primer caso registrado de COVID-19 el 23 de marzo se vivió un ambiente muy tenso en todo el estado puesto que la figura del gobernador fue una figura totalmente ausente lo que nos dio pues a todos los campechanos muchísima ansiedad ante la falta de medidas que era necesario tomar en ese momento pero por otra parte también pues vimos un panorama muchísimo más real nosotros aquí en Campeche tenemos un alcalde que es de Movimiento Ciudadano Eliseo Fernández que pues ante esa falta de toma de decisiones del gobernador él desde el 13 de marzo inclusive 10 días antes de que se detectara el primer caso de COVID-19 en Campeche empezó a suspender todos los eventos masivos y empezar a prevenir justamente y a tomar todas estas decisiones pues para proteger a los campechanos pues tristemente en el panorama nacional éramos uno de los estados que no presentaba ningún caso y que aparentemente se veía completamente aislado de la contingencia nacional sin embargo pues hoy por hoy somos uno de los estados que está en rojo y que probablemente no podamos regresar esta nueva normalidad el primero de junio pero sí es importante compartir que esta oportunidad nos permitió a todos como campechanos solidarizarnos y que ante la ausencia de una figura estatal de respaldo a toda la sociedad campechana pues surgió más la parte humana de la sociedad los empresarios que empezaron a organizarse sin fines de lucro para repartir despensas para generar raciones de comidas diarias a las personas que realmente lo necesitan un alcalde pues muy cercano a la gente que empezó totalmente a tomar decisiones desde el ámbito municipal que si bien sabemos es un poco limitado como ayuntamiento pero que en lo que concierne a la ciudad fueron decisiones tomadas en el momento correcto que hicieron que esta situación pues se contuviera lo más que nosotros pudiéramos hacer lo que estaba en nuestras manos y sobre todo vimos un panorama totalmente humanizado en la ciudad que eso me da muchísimo gusto a pesar de que hubieran unas cuantas personas que intentaron politizar la situación como creo que todos mis compañeras y compañeros ya platicarán pero la realidad es que por lo menos aquí en Campeche si se vive un ambiente muy humano de mucha solidaridad y me gustaría más adelante empezarlas a compartir un poquito de cómo considero y cómo veo el panorama en Campeche de volver a la nueva normalidad que creo que son medidas que todos podemos obviamente aportar y consolidar como prácticas positivas en todos los estados pero aquí en Campeche a pesar de un inicio muy complicado hoy por hoy ya tenemos una figura política importante que ha estado tomando decisiones y pues ha logrado contener esta situación y pues primero Dios el primero de junio y estamos en rojo no vamos a salir a la nueva normalidad pero pues poco a poco yo creo que Campeche va a ir mejorando en esta situación oye Yamile nada más antes de que termines una pregunta hasta donde sé en donde se ha concentrado en Campeche la pandemia ha sido en Ciudad del Carmen no tanto en la capital ¿no? Sí justamente hubo una negligencia de parte de Pemex porque empezaron a ocultar los casos de contagios en las plataformas entonces pues el gobierno no tenía manera de contabilizar esos casos y cuando bajaban a esos petroleros que trabajan obviamente totalmente alejados de la ciudad de Carmen pues al bajar nos dábamos cuenta que no era un caso no eran dos casos eran 30 eran 40 casos de infectados de contagiados entonces eso hizo que nuestro contador obviamente pues fuera aumentando uno y dos pues las medidas en las plataformas tampoco se establecieron en su momento como debieron de ser y al final de cuentas pues eso hizo que la situación se fuera agravando si bien como comentas en la capital no hay muchos casos el problema en Campeche lo tuvimos justamente en Ciudad de Carmen por la falta de medidas y de toma de decisiones en el momento indicado que hizo que muchas plataformas hoy en día inclusive están infectadas y no tenemos un control real de cuántas personas están en esta situación creo que Pemex tiene más infectados más contagiados y más muertes que más de 20 estados en el país es una realidad que es muy lamentable perdón por la interrupción pero bueno era parte del diálogo ¿Quién sigue Maribel? Siguen nuestros amigos de Chiapas Claudia mi querida coordinadora Buenas tardes a todos es un gusto poder y a todas acompañarnos en este momento a través de esos mecanismos virtuales que se incorporan a nuestra realidad cotidiana pues Chiapas con más de 5 millones de habitantes poco más de 1.100.000 de población indígena a través de diferentes comunidades marginadas se enfrenta hoy el COVID-19 de una manera poco aliciente nuestra actividad primaria que es la agricultura reúne el 53% de la población económica activa la secundaria a las micro pequeñas y medianas empresas en el estado que hoy están totalmente inhibidas en su participación y bueno el tema del sector turismo que es la actividad más relevante y preponderante en el estado entonces esta parte a nosotros a partir del lunes del domingo 16 de mayo iniciamos con la fase más crítica llevamos poco más de 85 días igual que la mayoría de los estados del sureste con la pandemia tenemos por ahí 896 contagios con 74 defunciones por ahí se menciona en los medios nacionales que traemos un 20% de faltantes de camas o sea traemos mejor dicho es lo que nos resta para poder tener y eso nos preocupa porque el tener ahorita un 20% de disponibilidad de camas en medio de un pico que hablan ellos de las próximas tres semanas pues socialmente es difícil la sociedad coincido con mi compañera Yamile la sociedad ha rebasado muchas acciones del gobierno la sociedad ha decidido quedarse en casa ha decidido tomar determinaciones muchas empresas lo han practicado de una manera determinante a través de entregas quieren sobrevivir nosotros vivimos preponderantemente del servicio del comercio del turismo y hoy todas esas actividades al igual que la agricultura en el tema maderable en el tema pesquero en el tema ganadero está inhibido totalmente acuérdense que por ahí en el tema comercial en el tema turístico de manera transversal las decisiones en nuestro estado se tienen que tomar pensando en la interculturalidad de manera transaccional porque tenemos desde el tema de los artesanos que hoy viven esta pandemia de una manera determinante hasta el tema migratorio que avasalla desde otro punto de vista la frontera de nuestro estado con el vecino país de Guatemala yo quisiera dejar ahí esta parte para que el senador también pudiera apoyarnos con su intervención en el estado de Chiapas pero sí decir que mientras no se pondere en acciones individuales o sea de manera interseccional a través de los diferentes factores que se viven en las zonas indígenas en el tema migratorio en el tema comercial en el tema turístico seguimos recibiendo turistas cuando ya estábamos el pico de la pandemia en la Ciudad de México eso va a ser imposible porque la marginación y la incomunicación de nuestras comunidades rurales e indígenas hacen más difícil esta atención cedo la palabra al senador Noé Castell Muchas gracias Clau bueno ya circunscrito así como me dejó Jorge a Chiapas yo quería al país amigo y a todo el sur representas a todos estos estados en el senado también para Movimiento Ciudadano precisamente precisamente primero la particularidad de Chiapas que bien lo dice Claudia Chiapas da no solo para una representación sino para muchas para empezar no es la misma situación que se estamos viviendo en el estado en el centro Tuxla que es el foco de infección digámoslo así oficialmente en el estado y el abandono que tiene por ejemplo Tapachula ayer tuvimos una situación bastante mala los comerciantes levantaron el cerco sanitario en la ciudad y ayer mismo se llegó al máximo de capacidad en el hospital por ejemplo del Issste de Tapachula entonces hay esas contradicciones tenemos nuestra zona indígena abandonada al parecer sin casos presentes pero también hay que decirlo sin una estadística y con el problema que tiene a nivel nacional esta pandemia que no tenemos números claros nos ha querido aplicar una política de pruebas masivas para saber el tamaño del problema y poder tener pues una estrategia definida estamos muy ala y se va a las ocurrencias y eso nos está pegando durísimo pero bueno saliéndome un poco de Chiapas yo veo con preocupación todo el sureste y decirles y aprovechar aquí de decirlo en el sureste tenemos a Veracruz con el tercer lugar precisamente nacional de casos Tabasco que ya parece que vamos de salida en el tema de Tabasco pero esos son números oficiales yo la información extraoficial que tengo y ahorita nos lo dirán nuestros compañeros nuestra compañera de Tabasco nos dará la información fidedigna Campeche con una incidencia concentrada si en Carmen y en Campeche capital pero bueno tiene municipios como Calakmul que tiene cinco casos Calquini con 13 y diversos son varios municipios que tienen presencia de más de un caso Candelaria con 25 y Quintana Roo bueno Chanito también nos dirá Benito Juárez se lleva casi todo el paquete pero Solidaridad también tiene un buen número Cozumel que pareciera estar exento por ser la misma situación geográfica la isla 35 casos que son muchísimos para Cozumel entendiendo que es una población flotante trabajadora y luego la otra pandemia que nos pega a todos los estados del sureste la pandemia de quedarse sin empleo y es donde creemos que Movimiento Ciudadano encabeza esta propuesta de poder tener una solución que vaya de la mano con este ingreso vital que se está proponiendo y sin duda será una de las cuestiones que debemos de platicar y sociabilizar y concientizar a la ciudadanía recordemos que más allá de cualquier tema político nuestro nuestra raíz es ciudadana y en esa raíz creemos que debemos seguir caminando muy de la mano del ciudadano con propuestas como la que hizo el senador Clemente Castañeda como dirigente de Movimiento Ciudadano con esta propuesta del ingreso vital y es ganador ahorita que estás dando la perspectiva estatal yo creo que al sur también le ha tocado la mala suerte de cargar con la peor parte Movimiento Ciudadano ha pedido el propio Clemente Castañeda lo ha hecho pero varios representantes que vayamos a un modelo de más pruebas México es uno de los países que menos pruebas está haciendo en el mundo ahorita decías los casos pero no sé hasta qué punto haya pocos casos en el sur del país porque es a los estados que más se ha castigado con la falta de pruebas en Chiapas por ejemplo 55 de cada 100 personas a las que les hacen una prueba han resultado positivos en Veracruz 65 de cada 100 personas los estándares internacionales son de 10 de 8 el llamado porcentaje de positividad creo que en buena medida en Oaxaca por ejemplo ahorita al rato va a hablar Ricardo pero muchos de los municipios que dice Hugo López-Gatell no tenemos casos pues no tenemos pruebas cómo va a haber casos si no se han hecho pruebas los estados del sur concentran a muchos de estos llamados mal llamados municipios de la esperanza que yo diría más que ser municipios sin casos son municipios en los que no hay la infraestructura hospitalaria necesaria para que la gente pueda ir y atender salvo el caso de Tabasco que como dice se han hecho alrededor de 1500 pruebas y también tiene un alto índice de positividad el estado de Yucatán que todos conocemos que tiene una característica especial distinta y además que el gobernador digamos ha hecho una también una estrategia diferenciada del gobierno federal creo que en todos los estados también es una característica que no ha habido pruebas porque se ha acompañado la política nacional de falta de pruebas ¿no? Sin duda ese es el tema ¿no? al no tener pruebas no sabemos el tamaño del problema y los datos que son preocupantes los datos oficiales imagínate cómo serán los datos reales con otra disyuntiva que también hay que entender la situación social de muchas de nuestras comunidades en Chiapas en Tabasco en el sureste dificulta el acceso incluso a los servicios vamos aunque tengan prueba positiva dificulta el acceso a los servicios de salud y esto es una realidad ayer yo veía en las noticias con mucho con mucho pena el caso en la Ciudad de México de las actas de defunción en donde ya se estaba comercializando con las causas de defunción ¿no? que la gente podía pedir incluso que le pusieran COVID para ser beneficiario con los gastos funerales o que le quitaran el tema del COVID bueno eso es algo que en Chiapas pasa sin comercializarse eso es algo que está pasando por ocultar números y eso lo sabemos yo tengo referencia con la red de ciudadanos que nos siguen de varios casos positivos que ya no fueron admitidos en los centros hospitalarios los tienen en casa convalescientes o peor aún fueron admitidos en el centro hospitalario pasaron la etapa crítica y los dan de alta aún sin estar con una prueba de negativo porque no se hacen pruebas y esos son potenciales focos de infección y eso nos está pasando en el sureste sé que no por eso digo no hablo limitativamente a Chiapas Chiapas tiene otras cuestiones también como el tema migratorio que podríamos hablar que es otro foco de contagio pero bueno el sureste tiene ese común denominador y coincido plenamente creo que Movimiento Ciudadano también ha posicionado muy bien el tema de la necesidad de hacer pruebas pues si no tenemos pruebas no sabemos el tamaño del problema y coincido plenamente contigo porque yo dejaría hasta ahí la intervención para no monopolizar el micrófono y poder escuchar a mis compañeros de otros estados muchas gracias Noe pues si quieren escuchamos la experiencia de Oaxaca por favor Ricardo Muchas gracias muy buenas tardes a todas y todos por supuesto con el gusto de saludar primero a mis compañeros coordinadores estatales en el sureste del país y también con mucho entusiasmo a la gente que nos está viendo y escuchando y enviando mensajes muchas gracias por por su por disponer de su tiempo para escuchar lo que sucede cómo vivimos en el sureste del país la epidemia yo quisiera dividir mis intervenciones en dos partes primero un poco hacer una suerte de diagnóstico del caso de Oaxaca para que un poco podamos entender cómo qué de diferente se vive en algunos estados del país la epidemia en Oaxaca como todos ustedes saben tenemos 570 municipios casi el 25% de los municipios del país están aquí en el estado de Oaxaca de esos municipios entre esos municipios hay más de 12 mil comunidades el grado de dispersión de la población en nuestra entidad es altísimo y muchos de ellos en zonas orográficas de difícil acceso con altas con altas tasas de marginación sin embargo pues también somos un mosaico es decir es un estado de contradicciones por un lado es un gran mosaico de cultura de tradiciones de riqueza étnica de gastronomía de arte pero por otro lado también somos uno de los estados que concentra los indicadores más negativos del país primeros lugares en grados de marginación primeros lugares en niveles de alfabetización en fin de tal manera que entre estos contrastes es complicado enfrentar en una sola estrategia la epidemia inclusive los propios municipios están divididos algunos en sistemas de partidos políticos para elegir sus autoridades y otros en sistemas normativos indígenas hay solamente 153 municipios de nuestra entidad que eligen a sus autoridades por el sistema de partidos políticos y 417 en función del sistema de sistemas normativos indígenas esto también mete un grado de complejidad a la hora de ponernos de acuerdo entre todos y particularmente hay un gremio que nuestro estado está enfrentando de manera muy difícil la epidemia y ese es el sector del campo ya veníamos en el 2019 aquí en Oaxaca de una temporada desastrosa para los campesinos ya con estos con estas cifras que les he comentado de grado de marginación es entendible por eso que en Oaxaca por ejemplo el de la superficie total cultivable en nuestro estado el 90% depende del temporal el 2019 fue un año muy seco en nuestra entidad y los campesinos no lograron sus cosechas esto ya venía digamos arrastrando para los oaxaqueños y para los campesinos particularmente una situación muy difícil ahora con la epidemia se agrava porque se detienen trámites en dependencias de gobierno se dificulta el propio tránsito entre comunidades se dificulta vender pequeñas cosechas vender artículos vender artesanías en fin que la situación en nuestro estado no es nada sencilla por supuesto también ustedes saben que una gran parte de la actividad económica de Oaxaca depende del sector terciario particularmente del turismo y es uno de los sectores que más golpeado ha sido por esta epidemia luego entonces destinos como la ciudad capital Oaxaca de Juárez como Huatulco las playas en fin están hoy desiertos de turismo y con eso digamos se cae en cascada hay un efecto en cascada para la economía de los ciudadanos hay un alto grado también de informalidad que no tiene ni seguridad social ni un empleo fijo ni la posibilidad de tener un apalancamiento por parte de empresas o de jefes sino que la gente va día a día por eso para nosotros esta propuesta que hace Movimiento Ciudadano del Ingreso Vital para el estado de Oaxaca particularmente sería de muchísima ayuda porque aunque gran parte de los esfuerzos del gobierno federal en términos de programas asistenciales o programas sociales tiene un gran padrón aquí en Oaxaca no todos no todas las personas pueden acceder a esos programas y hay muchísima gente que hoy en día está pues ya en las últimas si tenían algo guardadito para hacerle frente a la epidemia pues está ya en la etapa final y vendrá un momento muy difícil para Oaxaca aquí los contagios van en pleno ascenso los oaxaqueños lamentablemente entendieron muy mal este mensaje del gobierno federal de la nueva normalidad y entendieron que ya podíamos hacer la vida normal y la gente hoy en las calles pues está saliendo y están incrementando de manera alarmante los contagios se mencionaba especialmente a Oaxaca en estos municipios de la esperanza pues lamentablemente toda esta semana a partir del anuncio que hizo el gobierno federal de la nueva normalidad cada día incrementa el número de municipios que salen de esa lista por platicarles un ejemplo solamente el día de ayer cuatro municipios de esos que no había ningún caso ya tienen uno o dos casos entonces pues estos mensajes contradictorios del gobierno federal por un lado diciendo quédate en casa y por otro lado promoviendo una nueva normalidad han confundido mucho al ojaqueño y eso lo que está provocando es que vayamos en una escalada de contagios y aquí se calcula que el pico estará llegando por ahí de mediados de junio pero si la gente sigue saliendo como lo está haciendo en estos momentos yo creo que la situación puede agravarse de una manera preocupante y esto es un poco digamos de un contexto que quería hacer antes de poder en una siguiente intervención poder decir que hemos venido haciendo pero también cómo vemos una nueva normalidad en el estado de Oaxaca Excelente Ricardo has comentado un aspecto importante que tiene que ver con los millones de personas que no están contemplados en los programas sociales precisamente ese es el digamos el objetivo también del ingreso vital apoyarlos para que de alguna manera se vean México se solidarice con ellos también entonces ese aspecto también es importante no es lo mismo el salario vital que los programas sociales que se están dando bueno pues vamos con la experiencia de Quintana Roo con nuestro diputado Chanito Toledo hola a todos me da mucho gusto saludarlos yo quiero poner en contexto lo importante que significa el sur sureste del país los nueve estados que componemos la península de Yucatán y por supuesto este motor que también empuja a un México que quiere estar en movimiento que quiere ver alternativas distintas de gobiernos que quiere ver a una sociedad dinámica mucho más respetada por los gobiernos interactuando de manera directa y me parece que el COVID ha puesto en contexto las realidades que vive nuestro país eso yo partiría de esa visión y un poquito de historia contemporánea y yo quiero decir que el turismo para mediados del 2017 2018 prácticamente tenía un comportamiento creciente nuestro principal mercado Estados Unidos y Canadá haciendo a Quintana Roo el punto más cercano de México hacia Asia Europa y por supuesto Sudamérica con la cerca de 32 millones de operaciones que hacía el aeropuerto al año nos daba la posibilidad de ver al estado de Quintana Roo como uno de los más importantes de México en cuanto a su crecimiento esta crisis ha puesto en riesgo no sólo a un estado sino a un motor económico de todo el país y al turismo sin lugar de duda nosotros somos un estado que tiene poco más de 50.000 kilómetros cuadrados no somos un estado muy grande tenemos 900 kilómetros de litoral eso hace que nuestras tres islas y prácticamente toda la costa dependa del turismo tenemos en Quintana Roo 1.129 hoteles con cerca de 120.000 cuartos de hotel generamos un empleo directo y cuatro indirectos es decir la mitad prácticamente o sea toda la economía de Quintana Roo depende del turismo yo pongo esta perspectiva porque después del año 2018 y 2019 nosotros empezamos a sufrir con una escalada de violencia y con una agenda nacional del gobierno que no priorizaba el turismo acuérdense que desaparecieron el consejo de promoción turística desaparecieron todos los mecanismos de apoyo al turismo los quieren desaparecer el Fonatur que fue el que diseñó los sitios los centros integralmente plañados como son en Quintana Roo Cancún y por supuesto con Mahagual en una ribera maya que compone pues prácticamente un brazo que sostiene al estado y esta pandemia ya hoy con los números que tenemos al día de hoy que son 284 decesos somos hasta 3 4 días uno de los estados con mayor número de decesos en el país y con más de 1530 casos confirmados pone en riesgo todo se detuvo la economía turística cerraron los 1129 hoteles por completo hay en casa y yo quiero dar este mensaje importante si ha sido la recuperación importante del estado ha sido gracias a que los quintanarruenses tenemos una cultura de prevención nosotros cuando nacimos nacimos con los huracanes y sabemos qué hacer en caso de huracanes en caso de contingencias y los quintanarruenses hemos acuñado esta parte para cuidarnos entre nosotros la respuesta del gobierno del estado fue pronta fue correcta se ha estado apoyando dentro de una sinergia más allá de partidos políticos como nosotros sociedad civil y gobierno puede dar alternativas para no perder la economía de quintanarruo estamos en riesgo y yo quiero con esto concluir lo importante que es quintanarruo para méxico cerca de 500 mil empleos hoy en quintanarruo están en riesgo y ya tenemos 100 mil si jorge no creo que esto que comenta Chanito Toledo Maribel es muy interesante porque lo que también hemos dicho es la crisis se juntó con una crisis propiciada desde el propio gobierno hay que recordar que nosotros llevamos un año y medio sin crecimiento económico en el país y en el caso de varios estados del sur en picada no solamente sin crecimiento por ejemplo Tabasco que es de los próximos estados a tomar la palabra Tabasco ya venía en una trayectoria de poco crecimiento de decrecimiento económico y que obviamente la crisis pues genera un doble golpe el sector turístico en méxico ya venía sufriendo golpes dice Chanito Toledo y tiene razón y además fue muy raro que justo en esos lugares el gobierno haya evitado la toma de decisiones anticipadas como se hicieron que se tomaron en estados como Nuevo León como Jalisco porque si ya sabíamos era previsible digamos cualquier persona con un pedazo de lógica sabía que Tijuana iba a ser un riesgo Ciudad Juárez iba a ser un riesgo Quintana Roo iba a ser un riesgo Chetumal iba a ser un riesgo no es una cosa que no hubiéramos sabido porque a este país la pandemia llegó un mes y medio después de lo que llegó a Italia de lo que llegó a España y ya habíamos visto cómo se había comportado ¿por qué no tomar ese tipo de decisiones a tiempo? ¿por qué hoy se sigue insistiendo en no tener un apoyo extraordinario cuando se dice que no hay que apoyar a los empresarios porque ya se han beneficiado mucho pero ¿cuánta gente vive en Quintana Roo del apoyo a empresarios amigo? Pues mira Jorge el turismo es un gran motor que alrededor orbitan por cada hotel al menos 10 empresas micro pequeñas y medianas que son las que surten que son las que dan productos servicios a todo prácticamente nosotros hoy en Quintana Roo y eso es lo que vengo yo poniendo en el contexto en la crisis que hoy está viviendo Quintana Roo por el COVID en la falta de promoción turística en la falta de un destino que compita en el mundo de manera pues pujante con los principales destinos de nuestro planeta viene teniendo un rezago antes del COVID antes del COVID no teníamos apoyo para el turismo no había apoyo desaparecieron los mecanismos de apoyo y ahora Jorge lo que viene para ponerte un contexto ligero en la realidad que hoy vive un municipio como Solidaridad donde llega una persona cada 25 minutos a vivir genera 3.4 negocios diarios Playa del Carmen Tulum y la Riviera Mayo este municipio tiene registrados 9.500 negocios micro, pequeños y medianos en la Cámara Nacional de Comercio otros 10.000 informales estos 9.000 que están formales el 80% está a punto de quebrar es decir no tienen para pagar su nómina no tienen para reactivación no tienen un fondo estabilizador o universal que les permita generar un crédito de 500.000 hasta 5 millones de pesos porque no son changarros son restaurantes que están en la Quinta Avenida son hoteles menos de 50 cuartos que generan 10 empleos entonces la realidad que hoy estamos viviendo en Quintana Roo no es que nos urja abrir los hoteles de 5 estrellas ellos tienen sus fondos y tienen sus cadenas y tienen sus mecanismos de fondeo a través de la banca privada a nosotros nos está poniendo en riesgo toda la cadena que viene debajo de eso que es el 80% de la economía de las familias de Quintana Roo y es ahí donde nosotros si me lo permites en el siguiente bloque bucaremos y comentaremos la visión que tenemos para poder sacar adelante a estos negocios que están quebrando a estas familias que hoy no tienen que comer porque aquí vivimos de las propinas aquí se vive de las propinas aquí el sueldo base es prácticamente para cubrir lo reglamentario de la ley aquí los los meseros las recamaristas el taxista todos viven alrededor de la propina hoy solo tenemos Jorge para poner en contexto y con esto cierro ocho millones de asientos de avión cancelados nosotros no tenemos al día de el 31 de diciembre ni con la nueva normalidad ni con las modalidades que quiere implementar el gobierno federal porque dependemos de migración de la Secretaría de Gobernación para abrir el aeropuerto internacional de Cancún un pronóstico de cuando menos recuperar el 30% de la ocupación no hay manera y tendremos que tomar en cuenta mecanismos de apoyo a las familias y sobre todo de empujar políticas públicas para tener fondos de reactivación inmediata es cuando muy bien muchísimas gracias mi querido diputado pues sí es muy lamentable esta situación realmente desastrosa lo que lo que lo que implica la crisis derivada de tiempo atrás pero obviamente magnificada por esta circunstancia que se está viviendo tras el COVID-19 pues ahora escucharemos la perspectiva de Tabasco de nuestros amigos de Tabasco adelante Fanny muchas gracias muchas gracias Maribel muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos visualizan y nos escuchan pues es un gusto poder saludarles y gracias por su tiempo y espacio buenas tardes a mis amigos y amigas con quienes hoy compartimos esta charla yo quiero iniciar mi participación comentando que la situación prevaleciente en el estado de Tabasco como debe de ser en todo México por la pandemia del COVID-19 pues resulta un problema grave de salud pública pero en el caso de Tabasco lo es más en el sector económico por la situación que Jorge anteriormente mencionaba sobre el decrecimiento que ha tenido Tabasco en estos últimos años quiero mencionar algunas algunas cifras para poner en contexto a Tabasco a la gravedad que vive el día de hoy Tabasco hasta el día de ayer este 21 de mayo según datos de la Secretaría de Salud a nivel nacional el número de contagiados era de 59.567 y 2.800 y 6.510 muertes en el estado de Tabasco el número de contagios es de 2.824 al día de ayer y de 361 muertes respectivamente lo que nos sitúa en un cuarto lugar de muertes y en un segundo lugar en incidencias de contagios esto es muy grave porque estos números adquieren gravedad si obtenemos la proporción por cada 100.000 nos encontramos al doble de lo que es a nivel nacional y al triple en muertes en cuanto a México ante esta situación grave que el día de hoy vive Tabasco quiero comentarles que la respuesta del gobierno estatal para combatir esta pandemia ha dependido total y absolutamente solamente del protocolo dictado por el gobierno federal en materia de salud se ha puesto en práctica el programa Sentinela que solamente considera el aislamiento total pero sin un programa efectivo de comunicación en relación con la atención a pacientes en los diversos medios de comunicación que existen en Tabasco se informan que el sector salud solamente atiende a las personas que presentan algunos síntomas las mandan a casa y desde ahí pues viven su aislamiento y posteriormente solamente en caso de gravedad es que proceden a internarlos en esta parte es importante resaltar que a pesar de que han habido algunas pruebas realizadas para detectar el virus no han sido suficientes y además pues no se han hecho en el momento adecuado esto ha hecho que los tabasqueños pues tengan una baja credibilidad y puede explicar todo lo anterior pues el alto índice de muertes en Tabasco yo también considero importante hacer mención que las medidas de aislamiento han provocado como ya lo mencionaba pues una crisis económica de alto impacto de acuerdo con el presidente de la Canaco en Tabasco hace algunos días en el estado se han cerrado más de 200 empresas locales registradas ante dicha asociación pero no contamos aquellas que no se encuentran registradas esto ha traído una gravedad en las consecuencias como la pérdida de empleos de más de 2.500 personas ante esta situación quiero comentarles que el gobierno del estado de Tabasco como única respuesta después de ver que la sociedad civil pues se organizaba nos apoyábamos dentro de nuestras posibilidades lo único que hizo fue proporcionar a la población y eso que algunas pequeñas despensas de manera aislada e intermitente pero sin diseñar un programa de corto mediano y largo plazo para recuperar la economía y evitar la pérdida de muchos más empleos y aunado a esto como resultado también de este confinamiento las familias se encuentran más tiempo en casa y aquí hay un hay un tema importante que creo que nos afecta a todo el sureste que es el consumo de mayor energía resultado del confinamiento esto ha provocado el incremento pues del consumo de la misma y esto ha impactado de manera negativa porque pues la ciudadanía tiene que pagar mucho más por este servicio y el único apoyo que ha planteado en el caso de Tabasco el gobierno resulta insuficiente ya que únicamente consiste en ayudar a la población que no superen consumo los 450 kilowatts en el mes de abril y mayo entonces la verdad que ha impactado negativamente en el estado creo que en todo el sureste y otra cosa importante que las familias han mencionado y que los diversos medios de comunicación han resaltado es que al realizar las compras también de alimentos básicos el incremento de los precios de estos pues han incrementado hasta en un 40% aun cuando el gobierno en diversos medios había señalado que no habrían incremento entonces la situación que vivimos en Tabasco pues es grave es grave y la verdad es que nos afecta en todos los sectores más adelante a mí me gustaría compartirles algunas propuestas y la realidad que va a vivir Tabasco después de esta pandemia muchísimas gracias Fanny perdón que interrumpa pero creo que hiciste mención a un problema que nos afecta a todos y que con el tema de CFE las tarifas de luz y que muchos normalmente y fíjate que importante que lo aclares tú muchos referimos hacia Tabasco con el convenio que se firmó de Borrón y Cuenta Nueva como que ha sido el único estado favorecido y nos estamos dando cuenta de esta charla que al contrario la idea es que proponer una falsedad ese convenio pero que bueno que esto es el tema y ojalá nos abundes al respecto porque es un tema que nos aqueja a todo el sureste y a todo el país pero en el sureste por las consideraciones geográficas y por el bajo índice de desarrollo humano que tenemos pues nos pega directamente a todos así es senadora así es es un tema la verdad que muy delicado porque el famoso convenio lo único que hizo fue que la gente se cambiara de régimen y realmente pues las tarifas no han bajado en absoluto la gente lo que comenta es que los recibos han venido incluso al doble de lo que originalmente consumían y pues la verdad que es una burla este apoyo que el gobierno está otorgando durante esta pandemia que solamente es aquellos que consuman 450 kilowatts durante el mes de abril y mayo entonces si la verdad que es grave es muy grave pues si gustan procedemos a platicar la experiencia de veracruz con nuestro coordinador sergio gil como estamos buenas tardes a todos buenas tardes maribel jorge coordinadores del sur ya hemos abundado que efectivamente el coronavirus nos está afectando a todos que el sureste tiene particularidades que esta curva que todos los días nos salen a decir a nivel nacional pues es distinta para cada estado y para cada realidad y en el caso de veracruz pues no es desigual en caso de veracruz tuvimos los primeros casos de coronavirus hace un par de meses nos llegaron por vías aéreas de gente que regresaba ante las condiciones en países europeos y como mantuvimos los vuelos internacionales abiertos las principales ciudades veracruz jalapa cuatzacoalcos tuvieron los primeros casos después la sociedad civil efectivamente sin el apoyo del gobierno ni federal y mucho menos estatal decide tomar acciones y empezar con aplicar medidas de salubridad en sus establecimientos y también tomar acciones de quedarse en casa ante ello nos cae la segunda ola que como bien lo dijo nuestra compañera Yamil también allá en Tabasco lo vivieron cuando regresan las plataformas o las personas que estaban en las plataformas de Pemex empezamos a tener casos como en la cuenca del Papaloapan que no teníamos ninguno como en la parte de Tuxpan y de Poza Rica así como en la parte se fortalece más los casos en Minatitlán Anchital y por supuesto Coatzacoalco y eso también nos generó un tercer problema cuando se empiezan a tomar las medidas muchas de las familias que vivían en estas ciudades con la venta informal y ante la falta de apoyos deciden regresarse a sus municipios de origen para ahorrar para compartir con sus familiares y es cuando empieza a generarse un mayor número de contagios en el estado de Veracruz en el estado de Veracruz como muchos otros los casos no han sido distintos ante la falta de opciones ante la falta de apoyos la sociedad civil salió a dar la cara pero también muchos de los municipios con suficiente tiempo y en especial antes de la semana santa empezaron a o empezaron a implementar medidas de salubridad y medidas de distanciamiento social que para acabarla el gobierno del estado les prohibió hacerlo de carta formal por parte de la secretaría de gobierno les prohibieron tener puntos de revisión les prohibieron sacar a la gente de las playas y el gobierno no las sacó de las playas no les han mandado ni siquiera las participaciones estatales completas a los municipios por lo tanto los dejaron en una previa situación de vulnerabilidad al no tener recursos propios para tomar más acciones ante ello los hospitales del estado casi todos han tenido reclamos del personal médico por falta de equipamiento de seguridad y sobre todo de medidas y los empresarios ya están en el último mes que pueden contar para responderle a sus trabajadores porque llevamos casi un periodo de tres meses en el que estamos en este día de queda en casa a partir de que no ha habido medidas del gobierno y que en el 10 de mayo quisieron implementar una especie de medida estatal de toque de queda cerrando los centros de las ciudades limitando los accesos de carretera y que terminando el día festivo el día de las madres reabrieron todo en Veracruz Google nos dice que solo el 20% o solo bajó el 20% la incidencia o la gente que fue a trabajar a sus negocios parece que estamos en la cotidianidad cuando estamos en el pleno aumento tenemos estados de referente con la misma población que Veracruz que han podido mitigar las causas del coronavirus o han podido bajar la incidencia el caso es muy claro tenemos casi la misma población que Jalisco y mientras Jalisco va hacia abajo en los casos Veracruz se va hasta el tercer lugar y ven aumento ¿por qué? porque no se tomaron las medidas previas porque no ha habido apoyo ni siquiera presencia del gobierno estatal porque las pocas acciones que los ayuntamientos pudieron implementar fueron contravenidas con la decisión de la Secretaría de Gobierno en el Estado diciéndoles que no podían tomar ese tipo de determinaciones y aparte que con todo eso aunado la migración que tenemos en el Estado la migración que tuvimos por el tema de Pemex a la gente que regresó a las plataformas pero sobre todo la migración de las grandes ciudades de los trabajadores de vuelta a sus municipios de orígenes nos han quitado de los pocos municipios que dicen que son de la esperanza cada día perdemos tuvimos mucho tiempo para prepararnos vimos todos los indicadores lo alertamos en su momento el senador Dante Delgado mandó una carta al presidente diciéndole que todavía teníamos tiempo de reaccionar y no se hizo y ante ello los veracruzanos seguimos pagando tanto en materia económica como en lo más triste de la salud en aumento de funciones decisiones que no fueron implementadas Así es y como bien lo comentas a mí me gustaría centrar un poco más mi atención en esa carta que le escribió nuestro distinguido y querido senador Dante Delgado Ranauro en el que envió una carta abierta al presidente creo que esa carta hace un llamamiento a un mensaje de unidad nacional una invitación a rectificar para comportarse como un presidente con visión de estado es una invitación que lamentablemente el presidente pues no ha atendido entonces creo que es importante que que hagamos énfasis en ese llamado precisamente porque lo que queremos y nuestra causa es salvar vidas y más vidas y crear conciencia en la gente de que el quedarse en su casa ha convertido prácticamente y precisamente por eso el apoyo al ingreso vital se está conviviendo bien si gustan podemos seguir con la la de yucatán por favor ya sé el micrófono ahora sí buenos días pues gusto en verles es muy padre podernos ver a la distancia como si estuviéramos ahí sentados alrededor de una mesa desgraciadamente no podemos comer toda la comida yucateca que nos encanta invitarles cuando vienen por aquí pero bueno apenas se puede nos volvemos a abrazar dios milis se aceptan pedidos ahora mira felices ya tenemos nuestros proveedores exclusivos para movimientos ciudadanos que nos hacen todo bueno y barato cuando quieras te mandamos ahí tenemos amigos queridos en común bueno bueno en yucatán el panorama para no ser redundante pues está igualmente que ahí con ustedes en una en una alza de contagios hasta el día de ayer había mil trescientos treinta y siete casos positivos ciento treinta y tres fallecidos como bien dice nuestro secretario de acuerdos esto es porque hay en pruebas imagínense toda la gente que no está siendo testeada vamos a a la alza el gobernador pues ha tomado medidas prudentes eso a nivel nacional se le ha reconocido pero finalmente los los alcaldes han tomado medidas a veces drásticas cerraron fronteras o sea hicieron incluso albarradas para que no podía nadie entrar ni salir y eso pues también ha dificultado la labor del mismo gobierno para poder dar apoyo y había intentado que la industria de la construcción no cerrara de entrada porque pues aquí genera muchos empleos pero sin embargo la gente ya no podía llegar a laborar porque pues en su pueblo habían cerrado hay municipios que han cerrado y hace tres meses que la gente no puede literal ni entrar ni salir ni que estés dando a luz ni por un medicamento ni por nada y pues al mismo tiempo que ayuda a que no haya contagio pero pues dificulta también el apoyo quienes tienen otro tipo de necesidades se tomaron medidas para disminuir contagios desde el 17 de marzo pues suspendiendo las actividades escolares ya el anuncio creo que de muchos gobernadores es que no se se van a reanudar hasta septiembre mínimo y eso pues ha ayudado mucho a que pues el coronavirus no se dispensa de una manera rápida aunque todavía no vemos nosotros la luz para poder bajar de su vida de su vida de su vida y eso nos da incertidumbre social y económica aprobamos al gobierno del estado los yucatecos no solo los diputados obviamente pero con con la bendición de todo yucatán o sea estaba de acuerdo la ciudadanía unos primeros mil quinientos millones de pesos y se destinó todo a salud inclusive se contempla yo estimo un hospital se puso en Valladolid se contempla creo que para auxiliar si Quintana Roo tuviera necesidad porque estamos pues en frontera prácticamente para enviar enfermos es decir hemos se invirtió muy bien en el tema de salud pero lo que comentan nuestros compañeros y es que como en todos los estados del sur la economía está por los suelos en Yucatán se estima una caída de la economía entre el 7 y el 13% y una pérdida que van 53 mil a 80 mil empleos tan solo en el mes de marzo de mayo se estima que 76 mil personas se quedaron sin trabajo tan solo en el mes de mayo la población económicamente activa un millón de personas el 10.4 está en el sector primario el 26.8 en el secundario y el 62.6 en el terciario el comercio labora con 197 mil personas más o menos en restaurantes y servicios de alojamiento 104 mil construcción 97 mil y si bien estas actividades no están al 100% inactivas pero es evidente que están prácticamente suspendidas en el turismo que después es otro ámbito que a nosotros nos ayuda en nuestra economía el 10.1% de nuestro PIB nada más es de turismo pues está prácticamente detenido saben que éramos nosotros los anfitriones del turístico se apostó a eso y se tuvo que cancelar todo este proyecto cuando ya estaba a punto de 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 estar el evento pues ya en Yucatán o sea ya se había hecho toda la infraestructura todas las contrataciones y todo está está caído en el tema de la vivienda que es el 15% del PIB evidentemente está detenido se esperaba una reactivación a partir del día primero de de junio no sé si todavía vamos a poder reactivarnos porque pues estamos a la alta en infecciones y se había previsto que se pudiera aprobar un crédito a 20 años el primer crédito es a pagar en cuatro años es decir no se iba a dejar en deuda también el estado por eso todos apoyamos ahora se había hecho un plan de rescate económico para impulsar la economía y los empleos y la salud por 1728 millones ayer se perdió la votación por tres votos de PRI y Morena que insisten en que nos está llegando muchísimo dinero a todos los estados de apoyo de nuestro presidente y pues simplemente son discursos que vemos en las mañaneras pero que en la realidad todos sabemos cómo está y pues nosotras como diputadas hemos estado defendiendo en todo momento el rescate económico de Yucatán y buscando y apoyando los estímulos que se han que se han venido haciendo prácticamente a todos los sectores o sea se dejaron de cobrar impuestos le permitimos al gobierno con los cambios a sus leyes de finanzas y a los municipios también para que pudieran exentar a todos los ciudadanos pues de los pagos pertinentes tanto estatales como municipales y buscando cómo se repudiera reaccionar todo el dinero que ya se había autorizado en el presupuesto pues para el tema de salud y para apoyos directos a las personas que hoy están sin cómo mantenerse en Yucatán pues tenemos muchos giros como el pesquero el ganadero el turístico la industria la agricultura la construcción y se han dado un millón ochocientas mil despensas prácticamente a cada casa de todo el interior del estado de Yucatán exceptuando Mérida que pues tiene otras condiciones socioeconómicas y se ha dado a sectores específicos de la capital pero prácticamente en los otros ciento cinco municipios cada quince días se les lleva una despensa a cada casa de todo Yucatán vimos que no se diera por presidentes municipales sino que fueran empleados públicos para que no se partilizara esto y ha resultado muy bien nuestros regidores han ayudado porque pues tenemos cuarenta y cinco regidores que han hecho una gran labor han estado ahí saliendo a verificar y nos han manifestado algún problema y se corrige en el momento en tiempo real para que pudiéramos ayudar a todos los y las yucatecas y cada quince días también se les está llevando dos mil quinientos pesos a su casa para que se puedan ayudar a las familias de aquellas personas que se inscribieron a un seguro que se activó ahí no se puede dar a todos y creo que por eso esta propuesta que hoy vamos a platicar es la idónea porque ya hemos visto en Yucatán que sí está funcionando que la gente pueda recibir esos fondos y que finalmente no se ha podido por presupuesto darle a todos y que qué bueno que el gobierno federal ahora se hiciera cargo de este seguro de algún modo es lo que estamos planteando como movimiento y vamos a evaluar y nosotros estaríamos en toda la disposición evaluar pues definitivamente la posibilidad de que eso se diera ¿no? y vamos a apoyarlo con todo y cuando ustedes nos digan pues vamos a a presentarlo de manera oficial en los medios yo creo que los legislativos son los más pertinentes porque además de que son los más observados y los que tienen mayor incidencia pues finalmente son los que siguen todos los medios y pues qué mejor que acceder a esta plataforma que hoy tenemos y que pues nos ha redundado en que la gente se dé cuenta de que sí hay un trabajo de fondo y un trabajo responsable estamos ante un panorama terrible ante no haberse apoyado ayer este este proyecto porque era la esperanza de una reactivación económica yucatán es de los pocos estados que tuvo un crecimiento económico en el país como creo que el quinto estado crecimos en 1.6 el año pasado lo que nos daba condiciones de que con inyectar dinero pues ya había toda una estrategia económica que había estado funcionando y pues hay muchas iniciativas que hemos apoyado ahora en este momento mi compañera diputada de coordinadora está votando en comisiones pues que se pueda sesionar en línea para no parar el aparato legislativo estamos apoyando también y está votando ahora que ya se cree un parlamento abierto en el congreso para que la gente pueda tener un espacio y participar en el mismo y estamos este pues finalmente en materia de sesiones en línea creo que eso nos va a ayudar para que si se paraliza por más tiempo por temas de COVID las labores pues nosotros podamos posicionar y votar e impulsar todas estas políticas públicas sin tener que esperar que volvamos a un receso legislativo compañeros llevamos prácticamente una hora y cuarto de diálogo me parece buena esta propuesta que hacía la diputada Milagros me comprometo aquí comprometo al senador Nueve Castañón que tiene un muy buen equipo para que llevemos la propuesta del ingreso vital a los estados en qué sentido la imagino senador compañeras compañeros que le podamos decir a los gobernadores hagamosle un planteamiento proactivo al presidente de la república que el gobierno del estado ponga una parte de ese ingreso vital y el gobierno federal ponga otra parte pero ver el cómo sí en medio de la pandemia lo que decía Chanito es fundamental no sólo para Cancún sino para todos los estados cuánta gente vive al día y aunque en las estadísticas de empleo que ya son muy preocupantes que hemos perdido un millón de empleos en el país formales pero cuánta gente no solamente no el empleo sino todos los ingresos Chanito hablaba de meseros de gente del sector turístico de taxistas pero esto se replica en estilistas en mucha gente yo les pediría y con el beneplácito también de Maribel que organiza este tema que a ver si hacemos un cierre de algún minuto en esta parte de la propuesta y esta expectativa yo creo que mucha gente sí quiere cuidarse quedarse en casa pero también no puede no es que no es que no no es que la gente sea la culpable como a veces se dice desde el gobierno federal la gente sí quiere cuidarse yo he visto encuestas en donde la gente sí quiere tomar las medidas de distanciamiento social y protección pero no puede este por esta necesidad económica completamente de acuerdo querido Jorge y pues sí definitivamente pues remarcar que nosotros desde Movimiento Ciudadano creemos que no podemos regresar a la normalidad sin empleos y sin sustento y que pues el objetivo de crear estos espacios de diálogo abierto nos permiten expresar de manera clara nuestra posición que es a favor a la iniciativa del ingreso vital la cual debemos de convertir ya en un derecho y que pues bueno gracias o sea porque se están sumando realmente a ser parte de un debate de fondo acerca de del curso que pues en realidad va a tomar la economía mexicana porque el papel que desempeña el Estado mexicano debe ser responsable y no puede improvisar entonces pues si te parece bueno antes de pasar a las conclusiones fíjate que yo quisiera destacar también la presencia de invitados especiales que también nos están escuchando directamente en el webinar que están aquí presentes en nuestra reunión simplemente quería mencionar que estaban aquí presentes también nuestra querida diputada federal Julieta Macías Rábago quien pues desde la Cámara de Diputados siempre con valentía y tesón presenta pues las iniciativas en favor de los ciudadanos también una mención especial a nuestra querida coordinadora nacional de mujeres Jessica Ortega de la Cruz que también está en el webinar nuestra querida amiga Laura Ballesteros y pues también está Ricardo Espinosa López el coordinador nacional de trabajadores y productores quienes también están al tanto de lo que es la iniciativa que estamos presentando del ingreso vital y que la apoyan 100% de San Francisco también está Rodolfi Poncho Vidales este nuestros queridos amigos de la Comisión Operativa Nacional compió la cuarentena y se pasa San Francisco y Poncho así es sí 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 eh queridos amigos muchísimas gracias y y realmente su participación es muy enriquecedora y y y debemos de de tomar este este reto que nos comentas querido George y y quiero escucharlos ustedes qué opinan si quieres eh comenzamos igual o sea mi querida Claudia este perdón Yamil Moguel este ajá ¿qué tal? pues la la verdad que muy interesante al final de cuentas el escuchar eh cuál es el panorama que vive cada uno de los estados es muy enriquecedor definitivamente nos sumamos a la iniciativa de presentar en Campeche la propuesta de ingreso vital que si bien pues al final en el gobierno del estado ya presentó un plan de activación económica que a nuestro parecer es totalmente ineficiente por toda la situación crítica que vivimos y el cierre masivo de las empresas en Campeche el ayuntamiento por su parte en una en una propuesta muy efectiva ha estado otorgando apoyos de microcréditos a todos los a todas las medianas y pequeñas empresas para que posterior a esta contingencia puedan realizar otra vez sus actividades económicas el alcalde Eliseo Fernández pues la verdad que en esta parte ha estado muy proactivo con la intención de fomentar que la menor cantidad posible de empresas cierren pero pues por supuesto con muchísimo gusto nosotros llevamos a través de nuestra diputada Vivi Ravelo que es una diputada de Movimiento Ciudadano esta iniciativa la podemos presentar en el congreso y pues ver la manera como decía Jorge Álvarez pues como si podemos aportar y poder empezar a construir esta parte también de políticas públicas que creo que en Campeche hacen muchísima falta agradezco también aprovecho a todo el equipo de Movimiento Ciudadano que está presente que nos está apoyando siempre en todos los webinars que se hacen y que participan y que constantemente están buscando este tema de proactividad a distancia que al final pues ha sido muy retroalimentativo para todos nosotros porque hemos aprendido a distancia a trabajar de una manera más eficiente en equipo por otra parte me gustaría aportar un poquito el punto de vista de cómo va a ser la nueva normalidad de la que tanto hablamos después del primero de junio bueno en el caso de Campeche no sé si salgamos lo primero de junio pero si es muy importante porque hemos estado trabajando inclusive con el alcalde cuál es el panorama en el aspecto urbano por ejemplo de cómo va a continuar la gente viviendo su día a día cuando la Organización Mundial de la Salud ha decretado que realmente pues esta enfermedad por así decirlo pues este virus va a vivir y tener que convivir con nosotros por muchos meses más y la actividad económica ya no se puede detener pues a mí me gustaría que también diéramos un panorama también a nivel internacional de muchas buenas prácticas que se han implementado en otros países y que quizás algunos meses antes lo veíamos imposible pero hoy por hoy por ejemplo en Holanda está reactivando los restaurantes con cápsulas de cristal para mantener la sana distancia y que antes lo veíamos futurista y decíamos que era imposible y hoy por hoy ciertamente para poder hacer esta reactivación económica pues vamos a tener que adaptarnos a estas nuevas medidas de convivencia urbana por lo pronto también les quiero compartir que el alcalde va a implementar en Campeche sobre todo para pues posterior a toda esta contingencia la convivencia y la reactivación de actividades deportivas culturales que han sido totalmente representativas en esta cuarentena porque nos dimos cuenta que en la ausencia de todas estas actividades pues se generó por lo menos en Campeche pues obviamente una población pues con cuadros de ansiedad depresión y que realmente hizo que nosotros pudiéramos reconocer la importancia de los espacios públicos y de las actividades que se realizan en cada uno de ellos pues a partir del primero de junio se van a implementar medidas en los espacios públicos de exactamente dónde puede estar colocada cada persona para una actividad de Zumba por ejemplo dependiendo del metro y medio que nos marca la Organización Mundial de la Salud bajo qué lineamientos vamos a reactivar estas nuevas actividades deportivas y culturales por ejemplo en los espacios públicos en las bancas por ejemplo marcar dónde sí pueden sentarse dónde no y que es una medida que hoy por hoy está siendo implementada en muchos países que al final pues tienen que salir ya a la nueva normalidad y acostumbrarnos a que al final de cuentas pues este es un proceso de adaptación que como sociedad pues vamos a iniciar y que es importante también que tomemos todas las medidas que consideremos pertinentes para hacer más fácil para toda la gente este nuevo proceso de adaptación entonces me gustaría compartirles esas prácticas que en materia urbana yo creo van a ser de vital importancia porque ya no pueden seguir cerrando más empresas ya no podemos tener tampoco a los empresarios en esta situación por un lado y por otro lado seguramente muchas de estas iniciativas se van a empezar ya a globalizar muchas de ellas ya están siendo globalizadas pero a nivel nacional seguramente estas buenas prácticas se van a empezar a implementar en otros ámbitos como mencionaba Chanito en el turismo habrá que pensar algún mecanismo para que se pueda reactivar la economía en esa parte e ir buscando realmente que ante esta situación la nueva normalidad no va a ser nunca la normalidad anterior porque esa situación fue la que nos llevó a vivir todos estos tiempos difíciles que estamos viviendo sino tenemos que salir nuevamente con un aspecto más mejorado con una visión totalmente diferente y desde Movimiento Ciudadano aquí en Campeche estamos impulsando muchas iniciativas muy interesantes que les vamos a estar compartiendo y que seguramente van a ayudar a todos a que esta nueva normalidad sea muchísimo mejor que como ya veníamos manejando el estilo de vida que nos llevó esta contingencia muchas gracias Yamil pues no sé Claudia si quieras concluir con alguna algún comentario gracias seré muy breve para decirles que nuestra entidad federativa como sabemos se concentran las cinco hidroeléctricas las concentraciones hidroeléctricas más importantes del país y tenemos abastecemos del 48% de la energía sin recibir nada a cambio ni siquiera una tarifa asequible para las comunidades el tema que hablábamos hace un momento de la línea de abastecimiento en el comercio para favorecer al turismo que es la actividad más relevante y preponderante en el estado está muerta ni la actividad agropecuaria como decíamos ni la actividad comercial ni la actividad artesanal cuántas artesanas y artesanos viven del turismo y hoy no tienen ningún ingreso aquí hace la lógica total el impulso de tanto en la Cámara de Diputados como Senadores se están dando al ingreso vital nosotros vamos a robustecer desde Chiapas esa propuesta la agenda de las y los diputados ciudadanos y de las y los senadores ciudadanos está vigente en Chiapas y decirles que también encabezamos por ahí como siempre de acuerdo a nuestra plataforma las causas ciudadanas para el tema de la educación lo dije en la anterior sesión está bien que hablen de terminar por seguridad el curso escolar a través de videoconferencias pero en muchas comunidades de Chiapas eso no aplica los niños van a concluir el ciclo escolar sin poder cerrar de manera adecuada su ciclo escolar porque no hay mecanismos no hay igualdad en esta parte y nosotros estamos tratando de apoyar a las comunidades en ese sentido quiero concluir diciendo que esta pandemia ha venido a agudizar la desigualdad que de por sí ya se vivía en nuestro país por ello creo que si existe alguna nueva normalidad y podemos llegar a ella yo creo que me imagino en ella cerrando esas brechas de desigualdad no creo tenemos ejemplos magníficos en Jalisco de cómo se atendió la pandemia apoyando a las personas del sector médico apoyando a las escuelas apoyando a los comerciantes mil y nos acaba de detallar varias yucatán tenemos municipios ciudadanos que hoy van a la vanguardia con una calificación clara de donde podemos tomar todos esos ejemplos y yo instaría a que lleguemos a esa nueva normalidad de la que se habla ahora pero cerrando las verdaderas brechas de desigualdad no podemos hablar de eso si no tenemos el abastecimiento correcto para los y las ciudadanas el ingreso vital las tarifas de energía eléctrica para las comunidades que con un foco pagan 50 mil pesos o deben 50 mil pesos a CFE o en el caso de la educación que nos tiene dentro de los estados de mayor marginación y pobreza por falta de educación entonces dejaría ese punto claro por supuesto incentivar el apoyo a los comerciantes y que la agenda de los diputados diputadas ciudadanas y senadores senadoras ciudadanas está hoy vigente gracias querido senador no hay castañón gustas dar unas conclusiones gracias maribel bueno tomo la batuta de lo que nos compromete jorge álvarez y los conmigo a todos los coordinadores estatales hacer ese frente común del sur sureste en favor de méxico tenemos que hacer conciencia de que el problema mayor no es realmente el covid sino las consecuencias que trae el covid para todo el sector productivo si nosotros nos ponemos simplemente a leer los comentarios de todos los espectadores que tenemos tanto aquí en el zoom como en facebook en twitter que nos están viendo el común denominador es esa queja y esa incertidumbre de qué hacer y cómo salir adelante de la crisis económica que se va a venir y entonces tenemos que hacer conciencias con los con los gobiernos estatales para que entiendan que de no tomarse medidas que logren aminorar la crisis económica inevitable porque es una consecuencia directa de esto se va a correr el riesgo fundado de que se generalice la inestabilidad social se dificulte la gobernabilidad y se agrave el tema de la seguridad pública entonces tenemos que tener muy claro las consecuencias del covid que ya se están sintiendo ni siquiera es un tema que venga a tomar relevancia en un futuro inmediato ya es el presente de la crisis del covid y es donde creo que la propuesta de ingreso vital cobra relevancia en ese aspecto de conciliación con méxico con el gobierno estatal de cada una de las entidades y con el gobierno federal para sacar adelante esto que es una política pública a favor de todas las mexicanas y mexicanos y es donde nos debemos de significar en crear propuestas inclusivas que ayuden a salir adelante de una crisis real sería mi conclusión maribel y este adelanto una disculpa a todas y a todos porque me voy a tener que separar de la reunión por otro compromiso adquirido previamente a las 2 de la tarde pero les mando un abrazo muy fuerte a todas a todos que se siente ese calorcito aunque sea con lluvia claudia de nuestro sureste y estamos a sus órdenes para seguir adelante en estas propuestas también al DF ahí a Julieta un abrazo fuerte muchísimas gracias nuestro querido senador noé la verdad es que pues has enriquecido mucho este pues este webinar que tiene la finalidad precisamente de unirnos y de tomar estos retos que como bien dijo nuestro querido Jorge los vamos a llevar a cabo juntos muchas gracias y no sé si George tú querías comentar algo pero me gustaría escuchar la segunda ronda de los demás antes de retirarme ok perfecto bueno pues entonces si gustan dar las conclusiones nuestro querido Ricardo Oaxaca claro que sí con mucho gusto y también tratando de ser muy rápido y contestando un poco una pregunta que hacías hace un momento al principio de esta charla ¿quiénes son los olvidados del presidente? en el sureste tenemos muchos ejemplos de quiénes son los olvidados del presidente por supuesto que en Oaxaca los olvidados del presidente son los campesinos se necesita de manera urgente tener una política pública focalizada en el campo en los campesinos en regiones extensas de nuestro estado como en los valles centrales y en la región de la Mixteca los campesinos están pasándola muy mal nada más un dato rapidito de todos los campesinos que hay en nuestro estado solamente el 10% de ellos puede acceder a un crédito y cuando uno de estos campesinos accede a un crédito gasta ese dinero en semilla en fertilizante en contratar jornaleros en rentar maquinaria pero tú imagínate si su su sembradío depende del temporal y no llueve ese campesino no va a tener la posibilidad ni siquiera de hacerle frente a ese crédito o de pagar de pagar el crédito entonces en estos momentos uno de los sectores olvidados del presidente es sin duda el campo y ahí habría que focalizar un gran esfuerzo inclusive también de parte del gobierno estatal que lamentablemente nuestro gobierno estatal gobernador siempre va detrás del gobierno federal si ya bien sabemos que el gobierno federal actúa de manera tardía para hacerle frente a las circunstancias y a cómo van cambiando todos los días ahora imagínense si vienes detrás del gobierno federal y es lo que está sucediendo aquí con el gobierno estatal en Oaxaca nosotros hemos platicado con organizaciones campesinas hemos tratado de generar material para promover ejemplos de organización de campesinos que están tratando de entre ellos ayudarse y tener éxito para incluso poder tener producción para poder exportar pero hace falta sin duda un gran esfuerzo para meterle al campo otro de los olvidados del presidente en nuestro estado son las niñas y niños con esta obligación digamos de guardarse en casa y de estudiar desde los hogares hay niñas y niños en nuestro estado que ya no tuvieron la posibilidad de continuar sus estudios ya lo mencionaba también Claudia pero es una lástima que una circunstancia de estas desnude de manera descarnizada estas grandes diferencias es momento incluso de empezar a discutir la democratización del internet si el internet debe ser también proveído por los gobiernos como se provee salud como se provee educación creo que el acceso al internet debe ser también un bien público que debe ser para todos entonces la democratización del internet es un debate que tiene que darse niñas y niños son de las partes olvidadas del gobierno y bueno hacia dónde ir ahora en nuestro estado pues es evidentemente necesitamos regresar la vista al campo economía solidaria economía local hay un término a nivel mundial que está tomando fuerza que es el término de lo local es decir vuelta a la vista a lo local desde un mundo globalizado y creo que es una alternativa que en Oaxaca podría ser importante economía solidaria economía local que potenciemos digamos la producción de las comunidades y organizar cadenas de distribución entre los mismos municipios de nuestra entidad para fortalecer la economía interna primero y para concluir yo quisiera reconocer también los esfuerzos que está haciendo la sociedad civil para organizarse en función de que no hay un gobierno estatal proactivo en ese sentido no hay un gobierno federal que atienda verdaderamente a los empresarios que cuando decimos empresarios nos estamos refiriendo a pequeños empresarios a microempresarios y afortunadamente cadenas de negocios hoy están haciendo esfuerzos para organizarse para consumir local para fortalecerse entre todos y por otro lado también reconocer el rol de los municipios que están jugando un papel muy importante de los gobiernos municipales de las comunidades que han protegido sus fronteras para evitar los contagios hace unos días estaba el gobernador del estado de Oaxaca en la mañanera con el presidente de la república y un poco él se autoponía la medalla de esta supuesta disciplina en Oaxaca pero no es el gobierno estatal han sido las comunidades y los gobiernos municipales quienes han puesto el ejemplo de organización para evitar contagios y para mantener la sana distancia los saludo desde aquí a todas y todos ustedes ojalá que sigamos teniendo la posibilidad de platicar de ir entendiendo que México son muchos Méxicos y que en cada entidad federativa la realidad es diferente muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado gracias por haber compartido sus experiencias y es un honor estar aquí con todos ustedes gracias Ricardo gracias Ricardo pues si gustan escuchamos a Fanny Tabasco pues muchísimas gracias yo a manera de conclusión quiero comentar que creo que el reto consiste en combatir eficientemente la pandemia con un aislamiento de diferentes formas principalmente con un aislamiento de la población pero a través de un programa eficiente y efectivo de comunicación con participación de las entidades federales estatales y municipales asimismo propiciar un programa efectivo preventivo de pruebas para detectar a la población infectada como hace rato lo mencionamos así como diseñar e implementar un programa económico que establezca objetivos medibles tanto al corto mediano y largo plazo como son los subsidios a la actividad primaria para la producción de alimentos básicos para que se puedan vender al consumidor a bajo costo subsidios suficientes a las pequeñas medianas y grandes empresas para mantener las fuentes de empleo y haya una recuperación económica más rápida y digo que suficientes porque lo que está otorgando el gobierno en el caso estatal y creo que en varias partes de los estados son 25 mil pesos lo que no alcanza para este propósito por otra parte creo que se requiere el apoyo al sector del campo que es sumamente importante para Tabasco por ser un estado ganadero y agropecuario y estas actividades pues son consideradas como fundamentales para la autosuficiencia no solo del estado de Tabasco sino de todo el país sumado a lo anterior quiero también comentar que la inversión en los proyectos de Dos Bocas en Paraíso y en una parte del Tren Maya como lo es en Malancán aquí en Tabasco en la zona de los ríos que aún continúa considero que pueden ser pospuestas para que estos recursos se puedan canalizar a atender la contingencia actual en la que estamos viviendo y lo que quiero establecer con todo lo anterior es que para volver a la normalidad económica y social que teníamos se requiere de mucho tiempo de mucho esfuerzo de la sociedad pero creo que sobre todo de mucho apoyo de los gobiernos constitucionales estatales y municipales por ello considero importante que se tomen en cuenta las propuestas que estamos haciendo como movimiento ciudadano principalmente esa propuesta del ingreso vital a la cual me sumo a lo que comentaba Jorge hace rato de que se lleve a todos los estados cuenten con Tabasco para ello porque consideramos que es de suma importancia que se conozca y además que se aplique cada uno de los estados también importante considero que se ponga en práctica políticas públicas que ya han funcionado en otros estados como en Jalisco así como elaborar y poner en práctica un programa de reactivación económica y finalmente considero relevante mencionar que en todos los estados de la república con gran número de infectados el contexto social es muy parecido sin embargo creo que lo que hace relevante y particular a la zona del sureste en esta crisis sanitaria que estamos viviendo es que históricamente nuestra región pues ha sido olvidada por políticas económicas federales y también fiscales y se ha hecho dependiente de políticas sociales paternalistas además pues hemos sido objeto del olvido de la industrialización en el caso de Tabasco a pesar de que es una zona petrolera los recursos obtenidos en esta rama pues no se han invertido de manera correcta y hemos quedado hemos evitado la llegada de nuevas energías a manera de conclusión pues yo les agradezco a todos y a todas quienes hoy nos escucharon a mis amigas y amigos coordinadores al senador Noé a Jorge a ti Maribel por esta organización igual a todos los que nos escuchan y pues invitarles a que nos quedemos en casa con la seguridad de que muy pronto podremos estar nuevamente juntos siguiendo en esta lucha por un mejor Tabasco por un mejor sureste y por un mejor México muchísimas gracias a todos Muchas gracias querida Fanny pues mi querido Veracruz mi querido Sergio Maribel a todos Creo que me saltaste Maribel yo soy Chanito Toledo Sí cierto Sorry Perdón Quintana Roo Sí Gracias Maribel No te había visto en la pantalla Aquí estoy Sí Aquí estoy Bueno yo quiero aprovechar la presencia de Julieta Fernández de Noé Castañón de Jorge Álvarez Maínez de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano porque en Quintana Roo tenemos un problema para poder reactivarnos no somos según el gobierno federal una industria prioritaria es decir no al turismo no es prioritario en en su apertura y esto pues limita también la capacidad de arranque que tendremos nosotros para ello tenemos contemplado el 15 de junio la apertura de cuando menos el 10% de la planta hotelera sin embargo nosotros sí necesitamos un exhorto desde la Cámara de Diputados Federal y de la Cámara de Senadores para decirle al gobierno de la República que es importante que ponga dentro de las actividades prioritarias al turismo segundo nosotros hemos emprendido una lucha desde hace muchos años para bajar las tarifas eléctricas a mí me parece que la discusión en los estados del sureste no debe de ser que la CFE revise si hoy incrementa la luz en los hogares a mí me parece que la lucha que debemos emprender nosotros es el reclamo justo a la CFE para que nos cambien las tarifas al menos aquí en Quintana Roo o todos hijos o todos entenados porque tenemos municipios como Benito Juárez Cancún como Puerto Morelos y recientemente José María Morelos que la tarifa la cambiaron de 1B a 1C pero todo el resto de la población seguimos en 1B eso quiere decir que de los 400 kilowatajes que hoy se está pagando si vamos a la 1C estaríamos al doble 850 kilowatajes eso es lo que le estamos pidiendo a la CFE y ese es el reclamo que le estamos haciendo a la CFE no queremos tu dadiva CFE para saber si nos puedes hacer el favor de bajarnos la luz en esta contingencia ese debe ser el deber del gobierno salvaguardar el interés de las familias mexicanas y ponerse la camiseta al menos de los 650 mil hogares que hay en Quintana Roo lo que le reclamamos a la CFE es queremos que nos cambies la tarifa de 1B a 1C o incluso a 1D y ese debe de ser el reclamo que hoy debemos tomar todos y yo lo estoy haciendo desde la Cámara de Diputados local compañeras y compañeros pero eso debemos firmar un compromiso y un acuerdo para que la CFE como bloque a la península de Yucatán y a la zona sur sureste del país a los nueve estados que pertenecemos a ello nos bajen las tarifas pero no como una dadiva sino como un reclamo justo porque además estamos en la temperatura que marca la de los 30 grados la posición de nuestra tarifa que debe ser la tarifa 1C y tercero y con esto concluyo nosotros apoyamos absolutamente el ingreso vital para las familias y los desempleados que hoy son más de 100 mil en Quintana Roo la propuesta que hace Movimiento Ciudadano no es una propuesta electorera es una propuesta con causas justas en la necesidad que vive hoy México pero también nosotros creemos importante que los 139 mil millones de pesos que se van a invertir en el Tren Maya hoy no son prioritarios nosotros le pedimos al gobierno federal que cuando menos el 20% de ese presupuesto pueda ser destinado a un fondo universal para reactivar a la micro pequeña y mediana empresa con créditos de 500 mil pesos hasta 5 millones de pesos porque con 25 mil pesos con todo respeto que son muy importantes para las familias de Quintana Roo y de México los empresarios que hoy están a punto de quebrar solamente estarían resolviendo media quincena de los compromisos que tienen así que nosotros queremos ir mucho más al fondo en el debate y si exigirle a la CPE que nos baje la luz pero no en los recibos sino en la tarifa de los estados si queremos un fondo vital y si queremos un fondo universal para poder reactivar la economía de Quintana Roo y del sureste que es una prioridad para el país les mando un abrazo fuerte a todos gracias por su tiempo y saludos afectuosos desde el Caribe mexicano muchas gracias que haces con una de de mediano y largo plazo que es la apuesta por las energías renovables que ha estado impulsando Julieta Macías amigo o sea cambiar la tarifa y además apostar en el mediano y largo plazo y se llama así Sergio Gil Jorge Chanito por supuesto que le entramos al tema del turismo también acá lo padecemos y al tema de la CFE y para el senador Nueva Castañón que va a estar encabezando estos esfuerzos el ingreso vital le comentamos a todos los compañeros y a los que nos escuchan que nosotros lo presentaremos en el congreso el día 28 a través de nuestra diputada ciudadana Ivonne Trujillo ya está listo para someterse a la discusión en el pleno y vamos a estar empujando para que lo prueben dentro de que le entre el gobierno estatal junto con el gobierno federal para nosotros la pandemia en Veracruz se evidenció no sólo las aposentencias y las desigualdades que se han ido generando y creciendo también está evidenciando un gobierno que se separan cada día más de la sociedad civil que manda a los médicos y enfermeros y a todos los trabajadores del sector salud sin equipo a luchar a una batalla y los convierte doblemente en héroes y que ha vulnerado también a los trabajadores del sector de la educación como bien la conferencia auténtica de trabajadores los ha defendido aquí en Veracruz no sólo a ello aquí en Veracruz el gobierno ha aprovechado esta situación de la pandemia y del COVID para quitarnos parte de nuestro futuro si bien no sólo estamos viviendo el desempleo la falta de oportunidades la falta de apoyo real para los empresarios y para todos los que están en el sector informal el abandono y el olvido del campo también lo han hecho en el asalto a la constitución del Estado y el asalto a la violación de los poderes del mismo tenemos un congreso que en vez de estar luchando para ver cómo soluciona estas problemáticas quiere aprovechar para evitar la revocación del mandato en el Estado hacer elecciones como hace 80 años y quitarle derechos a los ciudadanos también es un gobierno que ha decidido tener subejercicios y regresarle el dinero a la federación en vez de utilizarlos para cuidar la salud y la seguridad porque ese es el otro tema que no hemos tocado con esta pandemia la violencia de género la violencia en general y la violencia intrafamiliar están por los cielos en el Estado y si bien las notas principales y la que todo nos preocupa es efectivamente los ingresos y la salud no podemos dejar de ver la realidad porque la pandemia va a pasar nosotros tenemos claro que en algún momento vamos a poder salir adelante de esto pero no lo vamos a poder hacer si no tenemos los instrumentos las instituciones y los apoyos para mantenernos durante esta pandemia y para salir al quito aquí hemos sido muy críticos con el congreso y con el gobernador porque se le ocurrió eliminar como en el nivel federal los fideicomisos nos quitaron el fideicomiso del acuario nos quitaron el fideicomiso de Coatzacoalco nos quitaron los fideicomisos de las zonas arqueológicas ¿cómo vamos a reactivar la economía si están quitando esos derechos o esos recursos para que después de esta pandemia podamos salir adelante hay que ser claros y no hay que dejarlo pasar ahorita se ha demostrado en otros estados y entidades y municipios que se ha podido no controlar pero si bajar los índices de contagio y de mortalidad Jalisco Colima y Campeche nos lo han demostrado todavía hay tiempo para implementar estas políticas y en los gobiernos ciudadanos de Movimiento Ciudadano en Veracruz lo estamos haciendo y se lo demuestran los números pero vamos a exigir todavía más al gobierno del estado para que tenga políticas claras que a los que están enfrentando la pandemia directa tengan los insumos médicos para que puedan dar la cara que a los empresarios que están aguantando del último hilo les puedan resolver de manera clara la situación de ellos de las empresas pero sobre todo de los trabajadores y que también atiendan para que no sea una decisión entre salir a la calle y ver si nos pega el virus o quedarme en casa y morirme de hambre que se atienda a los sectores informales nosotros tenemos la claridad que esto va a pasar que en algún momento México va a estar fuera de esta situación y el detalle es si Veracruz y México van a salir adelante después o nos vamos a seguir hundiendo más desde el Movimiento Ciudadano vamos a estar en el Congreso con el ingreso vital con las medidas de seguridad pero sobre todo por la seguridad y tranquilidad y salud de las y los veracruzanos en este esfuerzo con todo el sureste de Veracruz bueno con todo el sureste de Veracruz y con todo el sureste del país porque también tenemos sur y norte si se dejan no colindamos con Colina porque no se Santana no dejó un cachito más para allá pero tenemos siete fronteras Ili bueno pues a diferencia del seguro de desempleo que el gobierno del estado implementó como les platicaba como apoyo a los yucatecos y a las yucatecas esta iniciativa el ingreso mínimo vital propuesta por los movimientos de edad es mucho mejor es más transparente porque propone todo un catálogo de beneficios que elaboran diversas autoridades gubernamentales para contemplar características de grupos y personas y ocupaciones que podrían ser beneficiados también está pues la entrega de tres meses garantizado el ingreso que pretende dar que sería de tres mil setecientos pesos más o menos aquí pues lo vemos sumamente viable y yo creo que habría que estarlo abanicando apoyamos también que se inicie la reapertura de manera gradual de los giros comerciales que van moviendo a la mayor parte de la economía del estado que se empiece a reactivar sin bajar la guardia pues también nosotros consideramos que por el momento no es viable llevar ningún tipo de eventos masivos ni deportivos ni artísticos ni culturales entre otros porque incrementan el riesgo de volver a una segunda ola y que eso pues finalmente agravaría la situación en la que estamos viviendo cuáles son nuestros nichos de oportunidad movimientos ciudadanos se ha caracterizado por tener la mejor plataforma virtual de comunicación porque es un tema visionario que se ha hecho desde hace muchos años y esta cultura de podernos comunicar para nosotros no es nuevo ok tal vez las reuniones por zoom pero la comunicación con la ciudadanía siempre ha sido de manera virtual lo que nos ha ayudado a que pues con esto nos vayamos conociendo y vayamos comunicándonos de manera más directa así que es el nicho de oportunidad que hoy ya tenemos caminado hay que potenciarlo para que ahora que mucha más gente está utilizando este medio pues nos escuche nos vea y nos nos nutra y nosotros también podamos representarlos con mucha mayor eficiencia tenemos que tener mensajes asertivos creo que hoy hemos escuchado el diagnóstico está claro que todos sabemos qué es lo que está pasando en nuestra comunidad y qué bueno que podamos hacer una agenda común del sur del país creo que los coordinadores del sur ya habían tomado la iniciativa de reunirse y hacer una agenda común cuando lo hacíamos de manera presencial y yo creo que hay que también retomar ese camino que se propuso y que había estado eh pues empezando a generar proyectos y propuestas en común eh concuerdo mucho con nuestro amigo Veracruzano el amigo Sergio en el tema de la agenda de género que bueno que él toque el tema nosotros tenemos una iniciativa que detuvieron que en este COVID ya se tenía que haber aprobado para que todas agresiones de violencia intrafamiliar se persigan de oficio no se dé el perdón hoy hemos visto incrementar casi el doble en Yucatán las denuncias de mujeres yucatecas tienen el más alto índice de denuncias del país tal vez no somos las más maltratadas pero somos las que más denunciamos y ese buen dicho pues que ya se aprobara esta agenda y que se visibilizara a nivel federal y a nivel del sur moverla para que realmente más allá de la pandemia como bien dice del COVID pues nos hayan dejado esa crisis políticas públicas más fuertes para la ciudadanía la reclasificación de la comisión federal ayer fue un tema que tocamos nosotros ha sido un tema que se ha tocado mucho en Yucatán lo ha encabezado el PRI pero nosotros ahora lo estamos tomando a nivel local y estamos pidiendo pues que la gente se ampare ante esto y buscando la manera de que siempre hemos tenido muchos abogados que nos han ayudado sin cobrar un peso a los amparos como lo hicimos con las guarderías esos mismos abogados estarían ayudándonos en este tema y pudiéramos tomar esa agenda en el sur del amparo como se hizo en guarderías para que la gente se sintiera realmente representada y se lograra un efecto que le diera a nuestros diputados federales y a nuestros senadores pues también elementos para que en tribuna se pueda defender a manera federal en cuanto a las energías limpias ahora tenemos un problema en Yucatán y con esto quisiera yo terminar para no ser redundantes o hablar en temas que nos habían tocado porque si nuestra diputada Silvia López nuestra compañera ha encabezado la agenda de energías limpias o las propuestas que se han hecho en Yucatán a nivel legislativo son de Movimiento Ciudadano están ya en temas de discusión en las mesas sin embargo con las políticas que ha pretendido hacer el presidente de los mexicanos que lo apoyaron aquí hay en riesgo cuatro mil millones de dólares que ya se tuvo en inversión en los últimos dos años en Yucatán cuatro mil millones de dólares están en juego hace poco vino una compañera de nosotros ahí de Movimiento Ciudadano a visitar Progreso y se sorprendía de cómo ya estaban armados todos los ventiladores les decíamos nosotros las aspas para la energía y que hoy están parados y están ya pues con la incertidumbre de qué van a hacer con esta inversión pediríamos pues también esa ayuda y ese apoyo para que las energías limpias que aquí ya se están invirtiendo en esto pues no se caigan cuatro mil millones de dólares y bueno pues sin más agradecerles pues que hayamos podido hacer esta reunión y que creo que ha sido muy fructífera porque nos ha dejado a fin de cuentas una ruta y una agenda en común y ya sabemos los del sur que nunca estamos solos porque siempre estamos en comunicación y Jorge ha estado ya con nosotros también Julieta tú eres amiga de siempre y decirles pues que aquí estamos para hacer la agenda y trabajarla juntos Muchísimas gracias muchas gracias y sí pues la verdad es que la agenda es muy amplia hay muchos olvidados del presidente tras el COVID-19 y está en nosotros pues que ahondemos en cada uno de estos temas que da para pues para para mucho tiempo de qué hablar qué emprender y qué acciones vamos a llevar a cabo qué compromisos vamos a tener Julieta nos dé un mensaje de clausura y también creo que Ricardo quería comentar algo este o sea no sé si gusten comentar algo o Spinoza no pero más que comentar algo ya un mensaje de clausura amiga vamos un mensaje de clausura perfecto pues sí mi Yuli si quieres proceder a a la clausura porfis claro que sí muchísimas gracias por la invitación quiero recordarles que en cualquier tema que sea importante para ustedes bueno con algunos de ustedes ya hemos trabajado algunas cosas últimamente con con Chanito en los temas ambientales en Quintana Roo con Claudia en Chiapas bueno amigos tenemos muchísimo trabajo hay muchas medidas regresivas del gobierno federal tenemos que seguir con con esta fuerza de de empujar la defensa de todos estos temas sociales que nos preocupan y bueno pues ya saben que ahí estamos juntos y los felicito a todos por 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 su trabajo tan proactivo y a seguirle a seguirle dando con todo el empeño Jorge gracias por por toda la orientación ibas a comentar algo para para el cierre sí bueno pues si tú también ah bueno no eh no no Ricardo Espinosa ah Ricardo sí Ricardo todos y muy rápido coincido con todos los comentarios todas las pedografías de los estados y toda la cuestión de que el gobierno federal pues se ha desatendido muchísimas cosas y simplemente sigue en su en su política populista evidentemente que la pandemia va a pasar esperemos que sea con los mejores daños pero la pandemia económica la pandemia el empleo la inversión es la que va a acabar con todos con todos los intereses en México nos va a afectar a todos sin distinción de ningún tipo de estados o personas o clases sociales o nivel académico estamos en eso buscando lo que nos toca y ahí llegueremos con muchas muchas ganas y muchas gracias y espero que en el momento se nos den oportunidad de un poco más de espacio para explicar algunos temas laborales de incidencia sindical y en el empleo sobre todo muchas gracias y saludos gracias pues nada más ¿querías comentar algo mi George? no, no, no que esperemos que no vaya a pasar eso yo creo que México va a salir adelante sí, claro por supuesto que vamos a salir adelante y con este ánimo pues yo quiero pedir un apoyo para que sigan firmando la petición en Change.org diagonal ingreso vital y seamos solidarios con nuestro México hay que firmar para que esto lleve más fuerza pues muchísimas gracias a todos gracias por todo el entusiasmo gracias gracias saludos 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 Gracias.